Es una ponencia muy importante este tiempo de volver a transmitir la conciencia de nuestras culturas, de nosotros que somos sus transmisores, somos sus referentes. Así como también cada habitante de Moreno es referente de su provincia y sobre todo de toda esa energía que tiene el ser parte de esta identidad, de la identidad de la familia, de la identidad del trabajo, de la identidad de mucha construcción que se ha logrado conjuntamente con la comunidad. Y bueno, ahora estamos en una nueva escala, una nueva propuesta y con muchísimas más satisfacciones que vamos a lograr y vamos a concretar acá junto con Nadia que nos ha recibido. Contento, contento por esta reunión de este día y creo que nos llevamos lindas propuestas para este año y para mejorar inclusive nosotros mismos, mirando por supuesto hacia adelante con nuevas propuestas y dejando un poquito atrás cosas que pasaron, así que nos vamos contentos, yo principalmente. Y tener este logro tan importante para poder mostrar nuestro pedacito de tierra, nuestro pedacito de cultura de cada provincia. Y esto es muy lindo porque hemos logrado unos objetivos que seguramente van a ser muy positivos y vamos a estar trabajando durante todo el año con mucho entusiasmo y bueno, y ya programando para el año que viene también. Isidro Bobadilla, provincia del Checo, la verdad que muy satisfecho por la reunión que tuvimos hoy, que fue realmente productiva, crear un programa de trabajo para lo que resta del año. La verdad que fue muy productivo, muy satisfecho y bueno, con este grupo de trabajo que es divino y desde ya muchas gracias a Nadia porque no esperaba tanto en un solo día para poder seguir trabajando a futuro. Madre de Ciudades, Santiago del Este. Bueno, Norma Faría, yo estoy casi desde el principio acá en la Plaza Buján y bueno, con esta nueva gestión agradecerle, pero agradecerle mil veces a Nadia porque hoy nos recibió, nos abrió las puertas y nos vamos con una agenda, diría, hasta fin de año completa, una satisfacción enorme hasta diciembre, eventos, eventos que dependen de cultura y que ella nos abre las puertas y nos facilita espacios para nosotros poder difundir nuestra cultura, nuestras costumbres y queríamos que esto no se pierda, que siga, que continúe con esta nueva gestión y bueno, gracias a Nadia lo estamos logrando. Así que me voy. También muy conformes con el tema de, bueno, de que gracias a Nadia que nos ha recibido y es una, tenemos, tiene todo nuestro apoyo para estos años que se vienen, son, hoy tuvimos la primera reunión y fue muy positivo y bueno, puede contar con nosotros, tiene todo nuestro apoyo y bueno, de lo que nosotros sabemos, de lo que nos han enseñado nuestra cultura, vamos a estar en Moreno presente. ¡Gracias!